Aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente a través de N Televisión, pues sí, pues ese último reporte que veíamos ahí, bueno, me voy para el primero, primero. El Partido de la Liberación Dominicana celebró este fin de semana los 115 años de natalicio del profesor Juan Bosch, actividades muy bonitas, tanto aquí en Santo Domingo, como en La Vega, como en Santiago, como en Barahona, porque muchas personas pensaban que solo iba a hacerse las celebraciones aquí, porque se habló en inicio de depósito de ofrendas florales en los bustos del profesor Juan Bosch, pero hay bustos del profesor Juan Bosch en prácticamente todas las provincias. Pero además, el PLD, que fue el partido fundado por el profesor Juan Bosch, tiene presencia en todas las provincias. Entonces se convirtió la actividad en una actividad simultánea a nivel nacional y en el exterior también. Se hicieron actividades, se depositaron ofrendas florales. La verdad que vi, tuve la oportunidad de ver algunas de esas actividades y me gustó mucho. Ojalá que esos discursos que se le ha pasado revista del profesor Juan Bosch en todos los tiempos, esa lectura a sus escritos. Ojalá que eso pues motive, haga reflexionar a las autoridades del partido y que el partido pues ya que está en un proceso de reestructuración, en un proceso de revisión, pues se detenga, se detenga en esos escritos y en esas ideas de su líder, mentor, de su creador, de su fundador, el profesor Juan Bosch, porque la verdad que es necesario e importante y su obra es más que interesante. Ojalá esto de ese aniversario más, ciento quince años del natalicio del profesor Juan Bosch, pues haga reflexionar, pasaron inclusive documentales y demás y esas pequeñas, esas participaciones del profesor Juan Bosch en entrevistas, las ideas, lo que decía, porque todos se abrazaron a él con la fundación del partido. Entonces, ¿por qué no detenernos ahora y reflexionar? Y de seguro, de seguro, que saben ya, claro, qué pasó en estos últimos procesos electorales que ha llevado al partido de la liberación americana prácticamente al piso. Todo el mundo sabe lo que pasó. Porque tenían ideales, el profesor Juan Bosch tenía una idea con el partido de la liberación dominicana y de hecho muchos de sus discípulos que abandonaron el barco cuando se estaba hundiendo, entonces salieron a decir que el partido se había alejado de sus principios, de los ideales del profesor Juan Bosch. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué aportó usted estando ahí dentro? Eso es una buena reflexión que debe hacerse el partido. Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. Se fue, una gran parte fue cotada por el gobierno, otros tenían negocios particulares con el gobierno, otros tenían nombramiento con el gobierno, otros tenían temor por los expedientes, otros no se llevaban bien con Abel Martínez, tenían su agenda particular, estaban pensando en el 28 y no en el 24 y supuestamente hay un grupo de ratas traidoras que todavía están ahí adentro. La frase de Andrés Romero todavía retumba, bueno, la acabamos de ver en el reportaje de nuestro compañero Lino Germán. En el PLD las cosas no van bien. Ojalá que ahora con este congreso, ahí se ve todo muy bonito, pero la verdad es que si uno hace así una especie de búsqueda en la memoria del trabajo que estuvieron haciendo ellos en el pasado proceso electoral, uno va a notar que hubo una ausencia increíble. Increíble. Inclusive, los que fueron al principio más aguerridos, en los últimos tres meses prácticamente desaparecieron. Yo no había Chalimariotti, yo no había Iván Lorenzo. Bueno, yo no había, en el último mes y medio solamente se veían dos. Abel, que hizo su bulto ahí en el, lo hizo bien en el debate, el presidente Andrés Medina que dijo dos o tres cosas, luego que sabía que estaban presos, después del descalabro de febrero, pero la verdad es que lo que pasó fue lo que dijo Francisco de Biel García, que también le dio un zarpazo letal a Abel Martínez cuando escribió aquella carta. Esa carta fue lapidaria para las inspiraciones de Abel Martínez. Pero fue como él dijo hace como un mes en un medio de comunicación. La campaña fue perfecta, perfecta para que ganara Luis Sabinader en la primera vuelta. Y es verdad que se hizo todo para que ganara Luis Sabinader en la primera vuelta. Un ejemplo de Danilo Medina y de Chalimariotti, Chalimariotti se desapareció los últimos dos meses y Danilo Medina llantó los últimos tres meses, fue boicotear el proceso. Boicotearon el proceso, boicotearon el proceso, por la que aparentemente, como los números no le daban, ellos mismos lo dijeron, lo dijo Danilo Medina, que a propósito permitió que se filtrara ese video, diciendo el compañero o el excompañero Leónel Fernández, el 35% de los peleadistas va a votar por Leónel Fernández. Y luego lo dijo Chalimariotti en otra, en una entrevista, creo que hoy mismo, donde ahora era el Super 7. Y todo el mundo sabe que esas son declaraciones lapidarias, ¿para qué? Para hacer que su partido pierda. Hicieron todos una campaña perfecta, por las razones que acabo de esbozar. Digo yo, algunos, porque le tenían un expediente guardado, a otros, porque están picando, ahora más que cuando estaban en el PLD, otros porque tienen nombramientos, a otros porque lo compraron, y un largo etcétera. De cosas que sucedieron en este proceso. Y otros que son ratas traidoras, que estuvieron por mucho tiempo dentro del PLD y succionando al PLD para llevarse gente para el PRM. Y otros que, de acuerdo a Danilo Medina, todavía siguen haciendo de doble agente. Dizque, trabajando para el PLD en reuniones, pero que al final del camino, los que están o estaban llevando información para el PRM. Entonces el PRM estaba al tanto de todas las estrategias que tenía el PLD. Estaba al tanto de todas las negociaciones que estaba haciendo el PLD con la fuerza del pueblo y el PRD para la alianza. Y por supuesto, por eso, siempre el PRM tenía una acción proactiva. Parecían genios de la estrategia política. Sabían a quién comprar y a quién coactar, a dónde presionar, claro, porque había un león del PLD que le estaba llevando información al PRM. Y incluso hay rumores que hasta de la propia fuerza del pueblo había un par de leones que estaban en eso. Bueno, solamente hay que tomar en consideración que en las últimas tres semanas, tres miembros o cuatro miembros de la dirección política de la fuerza del pueblo pasaron para el PRM. Y que tres candidatos a senadores, faltando dos semanas, se denunciaron. Increíble. Es decir, que no cabe la menor duda de que fue para el PRM y para que ganara fácil la tormenta perfecta. Sí, pero ese es el desenlace. Cuando yo me refiero a lo que ocurrió o a lo que no impulsaron, a lo que no hicieron para preservar el partido en el nivel, en los lugares que estaba, en el lugar que ocupaba, me refiero a qué hicieron o qué dejaron de hacer de lo que se estableció en el partido, de lo que estableció su creador, su mentor. Eso que usted está diciendo es alejarse de los principios y de la idea del profesor Juan Bosch, porque se impuso el interés. Ahí no se aplicó su frase de vivir para servir. Servir el partido para servir al pueblo. Eso no se aplicó. Claro que no. Eso no se aplicó, porque se impuso el interés marcado, todo el que se fue para el PRM, no se fue porque sí. La deslealtad. No se fue porque sí. Entonces, por eso digo de hacer ese alto y reflexionar qué hicimos mal, qué no hicimos. Fue muy mal todo lo que hicieron. Entonces, yo, por eso cuestiono todas y cada una de las cartas de renuncio. Hasta la que dijo solo renuncio. Eso fue más sincero. Hubo otra. Hubo dos que fueron así. Entonces, yo las cuestiono todas, porque el que escribió mucho, cuatro, cinco párrafos, termina diciendo lo mismo. Me voy. Pero quiso alegar que el partido se ha alejado de los principios. Era la misma carta, todo era cambiando el nombre. Entonces, usted escriba mucho o poco, diga me fui o diga renuncio y diga tres, cuatro, cinco, seis párrafos y que hoy tomo la decisión de irme porque el partido se ha alejado de los principios, del creador, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Cuando usted se fue porque el banco se estaba hundiendo, ya usted de esa mata no le generaba frutos y usted no se iba a sacrificar para fortalecer un partido que le sirva al país. Ahora, también. Eso es lo que pasa. Usted prefirió servirse a usted y con la cuchara gratis. Nadie se fue de gratis. Ahora, con el manejo que hubo en estos días, donde se supone que iba a haber un congreso en el que iban a volar cabezas y todo se quedó igual, es una muestra de que ciertamente ese partido no va bien. Es decir, en la misma vuelve Francisco Álvaro García y por supuesto otros que hablaron, pero como el más locuaz y más explicativo fue Francisco Álvaro García, lo voy a referir a él de nuevo. ¿Qué pasa? Usted, el PLD en el 2016 sacó un 62%. Nadie en la historia había sacado un porcentaje tan elevado. Un partido omnipoderoso. Y de sacar un 16, un 62% en el 16, bajan estrepitosamente a 38% en el 20. Y prácticamente desaparecen con un 10% en el 24. Estamos hablando de 52 puntos porcentuales en 8 años. ¿Alguien tuvo la culpa de que pasara eso? ¿Alguien tuvo la culpa de que pasara eso? Y me dirán, bueno, como dicen algunos, el culpable fue Lionel Fernández que se fue y dividió el partido. Bueno, pero quedaron con un 38% en el 20. Entonces, si el culpable lo sacaron, eso quiere decir que ese partido se iba o a mantener en un 38% o hasta iba a resurgir. O iba a llegar a un 40%. O como mucho, porque hay que reconocer que hubo una andanada de parte del gobierno contra el PLD. Bueno, se quedaban en 30%. Ahora, caer a 10, eso es una caída estrepitosa. Entonces, ¿qué pasa? Usted escucha a Francisco Javier. Yo no fui el culpable. Él escribió aquella carta lapidaria, que de seguro le bajó por lo menos 10 puntos de un fundazo. A ver, pero él no fue el culpable. Danilo Medina, que boicoteó y Charlie Mariotti, que boicotearon el acuerdo, no fueron culpables. Y que dieron declaraciones imprudentes. Que en políticos inteligentes, avesados, con conocimientos como ellos, yo no se lo creo que fue infantil y que fue una equivocación sincera. Fue una equivocación con una intención. Los miembros del comité político, ninguno se veía. Pero entonces, ninguno fue el culpable. Y Danilo es Dios, pero en su mano, el PLD pasó de 62% a 10%. Y se cometieron miles de errores. Pero él es el Dios. Entonces, ciertamente, como dicen por ahí, hacer cambios para que todo se quede igual. En Gato Parra, no es que le dicen eso. Hacer cambios para que todo se quede igual. Bueno, pues si todo se quede igual, si la misma dirección que ha descalabrado ese partido se va a quedar ahí, no se le va a despacio a nuevas mentes, evidentemente, que aunque es cierto que todos los que se fueron, no se fueron porque son patriotas y porque están desilusionados, sino porque los contaron, no cabe duda de que también es verdad lo que ellos dicen. Ahí ya no hay nada que buscar. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que Danilo va a actuar diferente a cómo lo ha hecho. Y ese grupo que tomó, que lo ha seguido y que toma, porque hay un grupo de miembros del comité político que no piensa. Ellos sencillamente son un sello gomígrafo. O, si algunos piensan que Danilo está equivocado, como quiera, le son fiel y van a sencillamente a levantar la mano. Y por eso es que el PLD está como está. Vamos a ver. Pero cuando un partido ya inició un camino de declive hacia la desaparición, no lo para nadie, cómo le pasó al Partido Reformista y cómo le pasó al PRD. Y uno piensa, no, que son dirigentes, inteligentes, avesados, que saben mucho de política. Los del Partido Reformista están bien, los del PRD están bien. Y miren cómo están. Porque llega un momento en que... ¡Listo! Ojalá no sea el caso. Ojalá el Partido de la Liberación Dominicana no se pierda en la maleza, camine sobre el bosque. Y pueda ver y detectar a tiempo y no enfrascarse en situaciones que se van a complicar la vida a todos ahí dentro. Y no van a poder recuperar el espacio perdido, porque se van a perder en eso ellos. Se van a perder en la maleza del bosque. Entonces, es mi exhortación desde aquí. Vámonos a una pausa. Al regreso, pues, otros tantos temas aquí para compartir con ustedes.